Ni siquiera son las 5. Me voy a tomar toda la tarde para trabajar contigo tu autoestima. Mamá, me atienden a expertos. Cualquier intervención aficionada puede ser peligrosa. No pretendo curarte, Daria, pero si la falta de unión madre-hija es parte del problema... Eso vamos a remediarlo ahora mismo. Salgamos a hacer algo que te guste hacer, hija.